Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un resentimiento en mis pensamientos me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Un procedimiento me hizo parecer de conozco en mi pecho Una herida cruel haberte rendida Por otra ilusión de celos y angustias mataste a mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que lo ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Música 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 Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo su perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo parecer De conloque en mi fecho Una herida cruel haberte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Matases a mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que lo ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar La humilde casita que lo ha pagado La humilde casita que lo ha pagado La humilde casita que lo ha pagado